En CIPEC creemos que es posible el desarrollo con equidad. Las mujeres sufrimos más la inactividad, el desempleo y la informalidad. Esto vulnera nuestros derechos y además compromete el desarrollo del país. En este documento presentamos tres medidas que pueden revertir esta situación. En primer lugar, universalizar y aumentar los montos de las transferencias a las familias con niñas, niños y adolescentes podría crear 280.000 puestos de trabajo y aumentar el crecimiento del PBI en 1,4 puntos. En segundo lugar, extender la jornada educativa beneficiaría medio millón de alumnos, podría crear 450.000 puestos de trabajo y hacer crecer al PBI en 1,8 puntos. Finalmente, que la mitad de las niñas y niños de menos de 4 años asista a un espacio de crianza enseñanza a cuidado podría crear casi 1.300.000 puestos de trabajo y hacer crecer al PBI en más de 5 puntos. Todo esto puede lograrse en la próxima gestión de gobierno. Sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo hacerlo. ¿Qué esperamos para crecer con equidad?